Si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican así que claramente aquí el Señor me está diciendo que tú no eres quien edifica la casa si tú quieres que permanezca porque si tú edificas algo que él no ha edificado oye más tarde o más temprano se cae porque en vano trabaja el que edifica algo si Dios no lo ha edificado así que pero tenemos que empezar a reconocer lo que esto quiere decir porque a veces nosotros nos inclinamos deja que Dios edifique pero yo todavía quiero con mis propias fuerzas hacer y edificar y venimos diciendo estamos llamados a entrar por las puertas que Dios abre Dios es el que abre no tú tú tienes tu responsabilidad de entrar pero el que abre es Dios el que edifica no eres tú aunque tú quizás dice no el sudor de mi fuente nunca más diga el sudor de tu frente porque te va a quedar sin sudor aquí la cosa es que Dios es quien está en el asunto Dios es el que está espiritualmente tocando para que la apertura tome lugar y tú puedas entrar en lo ya edificado el que edifica no eres tú el que prepara no eres tú Dios está preparando lugares para colocarte y él no te puede colocar si tú no le permites a él edificar y si tú quieres hacer su trabajo me entiende porque si te pones a hacer el trabajo de Dios en tu mente tú empiezas a compartir la gloria de Cristo contigo mismo compartimos la gloria de Cristo porque yo hice tanto yo tuve que estudiar tanto para llegar a este punto tú no sabes lo que me ha costado esto amén tú no sabes cómo me ha costado esto tú no sabes entonces estás cogiendo la gloria estás recibiendo la gloria recibiendo la gloria recibiendo la gloria recibiendo la gloria no 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 entonces qué quiere decir en vano lo has hecho le has puesto esfuerzo pero es en vano darle la gloria a Dios pero no la agarres tú la gente dice no yo le doy la gloria a Dios pero oye yo tuve que meterle candela esto tuve que empiezas a ladrar no recibas la gloria porque se la quitas a Cristo deja que se sepa que lo que tú tienes es porque él te lo ha dado deja que la gente sepa que donde tú has entrado es porque él ha abierto deja que la gente sepa que donde tú estás es porque él te ha colocado esto es de suma importancia esto es de suma importancia Dios edifica prepara y te coloca la obediencia es lo que marca o los pasos que marcan las rutas hacia el lugar que me está preparando que es mi próximo plan o el próximo plan de él para mí el próximo nivel que decimos es lo que él ha preparado lo que él ha edificado para colocarme pero la obediencia es básica es básica porque porque qué es la obediencia la obediencia es aceptación de instrucciones instrucciones que él te da este es el libro de instrucciones el cual cuando tú lo recibes con beneplácito estas instrucciones se convierten en otro nivel de instrucciones o de conocimiento que se llama revelación de la palabra esa revelación de estas instrucciones son las que te llevan a un nivel que ampliamente puedes tú ver el camino a tomar porque claro la obediencia siempre no importa la revelación que tú recibas nosotros siempre nos mantenemos con el libre albedrío y siempre nos mantenemos que escojo lo que quiero escoger hay siempre situaciones las cuales te amarran o te quieren amarrar a que no obedezcas por eso la obediencia es la que marca los pasos al próximo lugar porque Dios te tiene preparado algo más grande de lo que tú tienes aquí pero tienes que entrar en la obediencia de la palabra para que ese camino, esa ruta se mantenga firme y que no te resbale y te caiga y te llenes de fango Él es la fuente y como Él es la fuente Él es quien crea y quien desarrolla el que edifica y hace los arreglos para colocarte tú tienes que mirar así la vida entonces ¿por qué digo esto? porque entonces tú tienes que cambiar tu manera de pensar para proyectar tu fe diferente tú tienes que vivir dándole gracias a Dios por lo que Él está edificando para ti que todavía no ha llegado ni tú sabes cómo va a ser pero tú gracias a Dios gracias Señor te levantas por la mañana acuérdense lo que yo hablo acuérdense de la ley de la primera mención mira que he hablado de eso ¿se acuerdan de eso? la ley de la primera mención es lo primero que tú declaras cuando te levantas por la mañana va a impactar tu día algunos de ustedes días chuecos siempre porque siempre dicen la misma estupidez ay otro día más tranquilo todos los días son bonitos de acuerdo como tú lo mire lo que tú tienes que declarar cómo tú ves tu vida en ese día entonces parte de esa declaración es tú empezar ahora a creer no sólo al principio la primera mención sino siempre cada vez que venga a tu corazón y a tu mente darle gracias a Dios por el lugar que Él está preparando para ti mi próximo lugar porque no lo voy a preparar yo es en vano si yo lo preparo y yo sé que tú lo estás preparando para colocarme Señor ayúdame Señor que una unción caiga sobre mí de obediencia a tu palabra para yo más fácilmente ser trasladado de donde estoy a mi próximo nivel que es lo que tú preparas para mi vida dale un aplauso a Cristo hay un lugar que tú necesitas entrar porque Él te lo está edificando lo primero que tú tienes que reconocer es que tú no lo edificas tú tienes que someterte y dejar que Él abra la puerta y prepara el lugar sabiendo en tu corazón que tú vas a ser colocado ahí y ahí hay un lugar de planes de paz para ti planes de paz en sus ramificaciones diferentes ahora para llegar ahí hay un camino el cual se llama pasos de obediencias y eso es lo que la nutrición o la palabra de Dios te da es la única de las únicas instrucciones que es lo que se llama la nutrición que es lo que se llama